¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? Ya llegamos aquí a la vía degli olivi Así se llama Bueno, la idea es esa Aquí estamos con José Ya muchos de ustedes lo conocieron Ahí va a estar saliendo con nosotros en el canal Es un nuevo integrante que se está Ya reincorporando A lo que es salvadoreños en Italia Allá adentro les vamos a grabar Lo que son que hay allá adentro Hay cucuzas, pasteles, tamales Dicen que para youtubers es todo gratis Pero vamos a ver si es cierto Bueno, pues nos vemos otro ratito Y vamos a tratar de grabar lo máximo que se pueda Los deschavetados andan ahí Vamos a tratar de hacer unos videos con ellos también Y pues hasta otro ratito Nos vemos Chao Bueno chavos, pues estábamos acá con los deschavetados Estábamos vendiendo lo que son unas stickers que ellos habían traído Para ayudarles ahí también a los muchachos Por allá está José Que allá andan las stickers Allá está, miren que les andamos echando la mano Y les andamos ayudando a lo que A que firmen también las camisas Las camisas que han traído desde El Salvador Y ya saben pues nosotros somos salvadoreños en Italia Soy Edwin Castro Y por allá está José Y nos hemos hecho presentes Al evento que están haciendo todos los salvadoreños Vamos a hacer unas tomas Y por allá están los hipotes Y por allá están los hipotes 50 centavillitos 50 centavillitos O si le quieren colaborar ahí con algo más No hay ningún problema ¿Quiere dos? ¿Quiere dos? Sí, hay dos Camisas, no trae Camisas, vienen todas Pero creo que andamos ahí Pero es este Es pequeña Creo que es talla pequeña Pero si ustedes gustan las cuadernadas No sé si las ha traído también Te debo un euro ahí ¿Se los pago mañana? ¿Se los pago mañana, amigo? ¿Qué gusta vos? Sí, es el saludo de la puerta de la puerta de tu bebé Que vamos a estar por allá Vamos a hacer una pasada de sal Ah, ok, está bien Gracias Hola 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 Hey, miren Andamos vendiendo los stickers de los deschavetados Pero la verdad la bolsa ya se va a romper Miren, la verdad la gente aquí Como los ha apoyado Apoyado Los apoya como no tienen idea Kakyo Hemos Como les digo Se vendieron las camisas Las stickers se están vendiendo Y para las personas que no saben Estos muchachos no vienen patrocinados de nadie Se los digo yo No los patrocinan nadie O sea, con sus mismos ahorros Ellos se han venido ¿Va? Entonces por eso es que la gente los admira bastante Porque con sus propios ahorros ¿No? Así es Así es Por eso andamos apoyando veniendo los stickers Para que ellos puedan Incluso si se puede quedarse un poco más ¿Va? Claro Entonces nosotros pues como canal También tratamos de apoyarlos a ellos Porque consumimos ahorros Ellos han venido hasta acá Entonces Vamos a ver que sale más adelante Vamos a grabar lo que es un caminando allá afuera Y a comer pupusas también ¿Verdad? A probar Nos vemos otro ratito Pégale usted allá a la cámara Porque hoy no puedo Hasta otro ratito Atención Los que están acá Y los que me escuchen allá afuera Les voy a indicar en este momento Que en este momento se va a dar inicio a un juego Que trae premios Les explico fácilmente Altautorno Alrededor Del centro deportivo Alrededor de 40 huevos Esprimidos Y solo Pueden además De uno Para uno Vender los que están agotados Degustando de una buena horchata Como en El Salvador Y vamos a hacer las cosas Para decir Cuando Dios se los anuncie Así que a partir de este momento ¡Suscríbete! 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 como unas canciones italianas por aquí andamos en vía de liolivi apoyando a esos muchachos por ahí también andan los deschavetados que andan deschavetando todos aquí en este bonito evento por allá adentro anda jose que también me está ayudando a grabar porque también no puedo estar en un lado no puedo estar en otro y me he salido un poquito porque ahí adentro no se escucha les vamos a dejar pedazos de lo que son el evento así que ahí estamos cuídense saluditos hasta otro ratito porque ahí vamos a andar también con jose vamos a estar con los deschavetados también firmando el martes este vídeo creo que lo vamos a subir el lunes o el domingo bueno muchachos pues ya estamos finalizando el giro acá ya escuchan la banda y atrás que está con todos los poderes nosotros vamos a ver las ventas porque las ventas nosotros no las hemos grabado para grabaron los bichos por aquí pero vamos a ver qué es lo que tiene a ver qué es lo que queda ahí ya te dio los tomales miren 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 ya no quiere bajar también sólo aquí ya dejamos 50 pesos vamos a ver qué más nos encontramos por estos lados nos vemos gracias y no nos haga caso que este muchacho así es a ver mi bandana que tiene pollo empanizado en serio y ustedes aparte de los eventos venden también este día de días que no son eventos en busto arcisto pudieran dar su pudieran dar su número para pegarlos en las páginas en diferentes páginas de las redes sociales ok el número de teléfono para que la puedan contactar es cuál es yo lo voy a repetir 3 4 5 6 9 50 24 0 ahí estamos miren y con a quién van a tener el gusto ahí cuando le llaman y leonor y leonor las las leonores así se llaman se llama diva café de leonor diva café de leonor hey está chivo cuando podemos ir a hacer un vídeo ahí y viernes y sábado está abierto bien ok bueno pues vamos a ir a hacer un vídeo ahí donde las leonores se los prometo para el para la próxima semana se los prometo que vamos a estar ahí un vamos a ir a hacer un vídeo ustedes la pueden contactar no sólo en eventos sino que las pueden contactar en las diferentes páginas donde nosotros vamos a pegar estos vídeos tanto en youtube no me mira qué rico se mire este bolado mira la gente como lo usa acá ya te mire como chupan los dedos esta gente mira si es que niña carmen hola cómo está hombre usted se pierde verdad chica mande un saludo ahí a todos sus fans pues mire me han estado preguntando por usted pero no créanme que la verdad la otra vez yo no puse su número así que repítaselo a la gente para que la puedan buscar esta tarde esta tarde les salvo a miña carmen atentamente sirviéndoles a ustedes tengo mi página también que es miña carmen donde ofrezco mis servicios para fiestas, cumpleaños, bodas donde les ofrezco panes con gallina toda la comida comida tradicional de nuestro país toda la comida típica de nuestro país donde yo pues también preparo el tres leches, postres, pan dulce de todo tipo, tipo de pan de canasto y los panes con la sopa de pata toda la comida típica y usted dígame que no puedo hacer que todo se lo puedo hacer es un orgullo salvadoreño dígame su número mi número es 347-199-8711 ok, ahí va a estar apareciendo abajito cuando ustedes lo estén leyendo va a estar apareciendo el número de niña carmen si lo puede repetir pues igualmente con gusto mi número es para todos aquellos mis seguidores incondicionales porque les agradezco a tantas personas que me siguen incondicionalmente mi número es 347-199-8711 ahí estamos con niña carmen usted como ve los panes de niña carmen? pues esto se ve pero delicioso así es que yo creo que más adelantito quizás vamos a ir a probar el negocio a ver qué tan buena es la comida porque ahorita sinceramente como dice algo insinceramente para que veas que te he visto ya venimos un poco llenos pero bueno miren, nos vamos a dar una vuelta donde niña carmen hemos venido desde allá diciendo que vamos a ir a visitar lo que son los negocios, los restaurantes y toda la cuestión pero uno por uno despacito acá estamos con Jose con el torito como ustedes lo conocen estamos con niña carmen y despacito vamos a ir visitando los diferentes restaurantes o en las casas para que ustedes vean la preparación y por qué no lo vamos a engordar un poquito pero mi modo vamos a hacerles ver que en Italia también se puede somos guerreros ¿sí o noña carmen? así es así que nos vemos el pájaro es verde en todo lugar ¿el pájaro o el perico? ¿qué pasó? el pájaro es verde nos vemos otro ratito entonces cuídese gracias a Dios ya terminamos todo ah pues ya no grabamos entonces nosotros veníamos a grabar cuando usted estuviera echando la pupusa que no vino más temprano gracias a Dios ya terminamos como sabe que venimos pidiendo la prueba en todos lados me dijo ya no tengo nada son gelatinas refrescos de jamaica gelatinas no nos gustan no, pues ahí estamos la pregunta del millón si un lunes, martes, miércoles a mí se me antoja de su producto usted la puede contactar en algún lugar claro que sí dígame su número mi nombre es Maxi Moreno Nina en Facebook se puede contactar Maxi Moreno Nina ok le mando un mensaje en Messenger y me ordenan las pupusas por encargo solo de arroz ok, ahí estamos entonces número de teléfono 380-893-5608 ok, gracias entonces cuídese y hoy no queremos gelatina ya no no, ya no aquí no nos hicieron rebaja así que no vamos a grabar aquí bueno muchachos pues ya se está acabando la batería tenemos que terminar rápido aquí estamos con el torito y aquí empezamos el video ¿se acuerdan? entonces aquí vamos a terminar el video ¿tiene algún número de teléfono usted donde la puedan contactar lunes, de lunes a viernes o algún otro día? no, con la página de Facebook tiene su página de Facebook ¿cómo se llama? pupusas y quesadillas Milano pupusas y quesadillas Milano así la pueden buscar en Facebook número de teléfono no tiene le tienen que mandar un mensaje por Facebook ok ¿cualquier día de la semana? de viernes, sábado y domingo ¿productos? pupusas y quesadillas esto, ahí está bien pila va me llega ahí están las quesadillas miren buenas por cierto y a nosotros nos dijo que ya no tenía pupusas miren ahí están miren ok los vidrios entonces cuídense un fuerte abrazo un fuerte saludo por ahí hay más pero ya la pila ya anda sacando la lengua no sé si vamos a seguir grabando con esta vamos a ver si nos alcanza porque hay otro negocio para allá hay más pero vamos a ver si alcanzamos buenas buenas ¿qué vende? ¿qué tiene? ¿qué tiene de rico? la fritada pancitos fritada que rico la verdad admiración pregunta del día ¿qué ando haciendo? ¿cómo? una pregunta del día si a mí se me antoja su producto de lunes a viernes ¿dónde la contacto? ¿dónde le puedo llamar? salvadoreños en Italia salvadoreños en Italia número de teléfono ahorita no me lo sé a memoria pero en salvadoreños en Italia ¿cómo la encontramos? Neidi Domínguez Neidi Domínguez así está ella en salvadoreños Ana Gladys Abelard Ana Gladys Abelard siempre también en salvadoreños en Italia ahí estamos entonces nos vemos bueno muchachos hoy sí llegamos hasta el final de este video este es otro video más que estuvimos haciendo aquí colaborando con los Buenas Verdes con toda la gente que está vendiendo estamos con el Torito ya lo bautizamos como el Torito los que le quieran decir José pues también le pueden decir José pero Manique le dijo Torito pues Torito le vamos a poner nos vemos cuídense hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Hilma, worth Missouri! ¿Usted tiene que dar la vuelta también? Se puso cosas serias ¡Arriba! 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 Para toda la promoción en el 2002 en el 2003 y ahora mía fue la promoción en el 2004 Para todos los amigos que conocen a José, mejor conocido como el Torito Lo van a tener allá en el canal de Saldoreños en Italia, así que apóyenlo Miren, van a formar un proyecto algo grande entre ellos dos, así que vayan a apoyarnos Así que aquí anda, aquí anda y nos vamos a estar apoyando siempre Aquel lado ha perdido, pero ya lo encontramos Bueno, entonces...